Las mujeres siempre dicen que todos los hombres somos iguales, que fuimos hechos con el mismo molde y cortados con la misma tijera, que somos básicos, descuidados, infieles, poco tiernos, perecibles y que solamente queremos una sola cosa de ellas. Yo no sé si lo anterior sea cierto, pero lo que sí puedo decir es que vivir con Jaco y Huaco ha sido lo mejor que me ha pasado. Tener siempre con quien jugar videojuegos, salir a divertirnos en fiestas y vivir sin complicaciones de pareja. ¿A quién le puede molestar este estilo de vida? Vamos muchachos, vamos muchachos, que se puede. Vamos que quedan 20 minutos que en verdad son 3 segundos en la vida real. Vamos que sí se puede, vamos que sí se puede. Vamos que sí se puede, vamos que sí se puede muchachos. Empatados. Ah, que loquitas. Vamos, vamos, no importa, no importa. Vamos, vamos que sí se puede. Vamos, por favor, go, go. ¿Por qué? ¿Por qué tenías que hacer eso? Eso no lo tenías que hacer eso. No, ya, 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 ya. Ya, no, pues. Vamos a terminar con el pasado por el cristiano. Ay, no, pues, cristiano, cristiano. Deja de un miniseta. Y sobate, ¿viste? Sobate duro. Eso, hijo. ¿Listo, perritas? ¿Qué hace esta semana no tenía que hacer eso? Hey, perritas, ya sé qué vamos a hacer esta noche. Jacob, que está rápido. Te tocó manejar. El código de hombre se respeta. ¡Paila! Listo, yo manejo. Pero hace una semana perdiste el FIFA y te tienes que afeitar. Hoy sales afeitado. Ah, entonces, para que sea a propósito. Ay, ¿me la vas a montar ahora? No, hoy sales afeitado, Paila. Yo me afeito, pero qué bonito, bonito. Hey, ¿para dónde es que vamos? Uff, eso es a cárcel. Oye, Huaco, ¿por qué estamos acá? Ya te lo dije, Jacob. Luisa puso en el Instagram que estaba aquí con sus amigas. Entonces, tenemos que ser muy cautelosos y llegar como si fuera casual con nuestro encuentro. Oye, Huaco, tienes que enseñarme cómo hacer eso. Felicidades, Huaco. Si sigues así, vas a ser el mejor stalker de toda la historia. Ah, diga lo que quiera usted. Pero es mejor que invitarlas a salir. ¿O no, Zeta? Tejo bien. Zeta. ¿De qué lado está? A propósito. ¿La bestia lo hice? Sí. Miren disimuladamente al frente y la verán. Ah, pero no la miren mucho. La pueden asustar. Uff. Uff. Me gusta como para darle a las 3 como a control de play en mundial. ¡De fútbol! Sí, a las 2 les gusta que les den duro. Que las azoten. Es un privilegio escucharte hablar, Neruda. ¿Y este qué está diciendo? Yo te dije que le hablaba en clave. Ahora siempre hablo en clave. Perdón. Ay, hola. ¿Para qué vengo aquí de fresa? Para nuestra quinceañera. Hoy soy la condenada. Claro. Y por descarte las cervezas. Sí. Muchas gracias. Con mucho gusto. Amén. Bueno, perritas. A lo que vinimos. Yo voy a ir un rato donde Luisa. Si todo sale bien, me la traigo y con las amiguitas. Listo. Listo. Salud. Salud. Ay, creo que le pego un poquito fuerte. Oigan, se le está regando. Sí, lo sé. Pero ¿saben qué? Sí. A las otras dos. No sé quién va a escoger a quién. Solo tienen que respetar el código. Cuando vayan a hablar con una mujer por primera vez, nunca inicien con un piropo. Nada de... Uy, mami. Talento de barrio. No. Nada de... ¿Por qué tan solita? Jamás. Y nada de... O silbarle. No. Ellas no son animales. Y ojo con esos apodos confiancidos de... Uy, bebé. Mamor. Cariño. Corazón. No. Esa mierda es de reggaetoneros. Ok. Todo súper casual. Bien caballerosos. Sin mostrar tanto el interés. Diciéndole como... Hola, ¿qué tal? Seguido de... Estás muy linda esta noche. Sí. Recordemos. Decirles algo lindo. Dar una vuelta por el bar. Regresar. Hablarles. Eso sí, muchachos. Recuerden. Nunca mirarlas morboso. Ni... Y siempre respetar su espacio. Y por qué no. Decir algo interesante. Uno llegar con buena onda. Buen sentido del humor. Podemos manejarlo completamente. Sí. Sí, podemos manejarlo. Me gusta. Me gusta. Y nunca. Pero nunca. Lleguen bailando donde una mujer para invitarla a danzar. Terrible. Jamás. Nunca. ¿Se imagina lo que puede suceder si te rechazan? ¿Te imaginas? No. Te tienes que volver bailando por donde viniste. Uy. No. Eso no se hace. Yo no sé bailar. Entonces no lo hagas. No, muchachos. Muchachos. A triunfar esta noche. ¡A triunfar! Salud. Sí, pero suave. Sí, bueno, bueno. Está fuerte. Uy, la de negro. Ah, y ambas están de negro. Bueno. Bueno, la que tiene tacones. Todas están de tacones. Ay, Jaco. Una manera para escoger esta vaina una vez. Espero que estés pensando el mismo que yo. Sí. Listo, pilas. Un, dos, tres, un, dos, tres. Espera, papel o tijera. Espera. Espera, papel o tijera. Espera, papel o tijera. Espera, papel o tijera. ¡Ja! En tu cara, marica. Toda piedra. Siempre me confío en la piedra. Bueno, bueno, ya. Sin hacer berrinche. Ahora como yo gané, me toca escoger. Escógela. Uy, perdón. La de los melones. La de los melones. La de los melones está bien rica. Hola. Marica, ¿no estás escogiendo entre un Xbox One o un PlayStation 4? Parse, escogí la de una vez. Ay, ¿se recintió el señor? Ay, ¿pero qué, pero qué? ¿Para el mundial o qué? Bueno, bueno, ya, ya, déjame escoger, déjame escoger. Y no, escojo la de las piernas. Uy, sí. No, no, me quedo con la de los melones. Ay, qué marica tan indeciso. Ay, ella es la comida de hoy. Bueno, sí. A propósito de que estar hablando guaco con esas viejas. No creo que de política. Ni de fútbol. Nah. De estar diciendo, ¿qué tal, qué tal? Soy guaco. Me encantan las selfies. O sea, de verdad, soy el más para las selfies. Chin, 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 chin. Oye, es más, tengo los pantalones tan, tan apretados que medianamente es como hacerme una vasectomía sin ir al cirujano. No, y de seguro la amiga le estar diciendo, uy, o sea, o sea, o sea, mi intrusinista me dijo, o sea, que mientras más tipo me coma, o sea, oye, más fácil iba a bajar lo cortito de la cintura. O sea, ¿qué? O sea. O sea, soy súper perra, ¿cierto, amiga? Ella es la más dada de todas, o sea, es súper zorra. Es más, ella definitivamente, cuando mi amiga y yo nos damos un descansito, ella nos da definitivamente, vaya, avalancha. Es la más zorra de todas, ¿o no? Es más, yo le dije, los caballeros dorados medianamente pelean a 30 mil kilómetros por segundo, que medianamente viene a ser como darle siete vueltas y media del mundo en un segundo. Es más, así más o menos fue que hice, no, así más o menos no, así hice yo mi tesis laureada en física cuántica. Muchos de qué están hablando. No, tú sabes de los diferentes métodos para bajar de peso y las formas alternativas para hacerse una vasectomía. ¿Es en serio? Sí. No. 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 En fin, les presento a Luisa y a sus hermosas amigas. Hola. Mucho gusto. Mucho gusto. Zeta. Luisa, ¿cómo estás? Ay, hola. ¿Cómo estás? Ay, no, bésame, venga. Hola. ¿Cómo te llamas? Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Soy Zeta. Sí. Me encantan ustedes. ¿Listo? Y somos jóvenes, la noche es joven y hoy vamos a perder la cabeza. ¡Vamos a perderla! ¡Salud! 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 Las mujeres siempre dicen que todos los hombres somos iguales. Que queremos una sola cosa de ellas y nada más. Puede que eso sea cierto, pero ¿quién tiene la última palabra en todo eso? ¿Es el hombre que propone o la mujer que dispone? Lo único que puedo decir es que vivíamos a lo grande y por nada del mundo permitiríamos que dejara de ser así. Yaco, ¿tienes algo de tomar? Tengo la garganta seca de tanta sed. Déjame miro. ¡Ah, mira! Unas fresas. ¿Te gusta el tequiri? Lugas de la garganta está en el lugar de la garganta. ¡Agrado! ¡Vamos a perderla! ¡Agrado! ¡Cajos! ¡Gracias!